Sobre la banqueta de la calle Villa del municipio de Tecolutla fueron abandonadas las cabezas de dos hombres y una mujer, sobre un mensaje intimidante. El área del hallazgo ya fue acordonada por personal policíaco y peritos del estado, quienes realizaron el levantamiento de las cabezas. Hasta el momento no se sabe la identidad de ninguno de los restos, asimismo se desconoce el contenido del mensaje. Autoridades también iniciaron la búsqueda de los cuerpos correspondientes a las testas, el municipio de Tecolutla se encuentran en la zona norte del estado.